¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y el día de hoy me gustaría conversar con ustedes acerca de la confección de un saco o el arreglo de un saco, porque es la parte importante de la vestimenta masculina junto con la camisa y la corbata. Lo que regularmente el público ve en un hombre es justamente esto, la corbata, la camisa y cómo nos cae el saco, cómo nos envuelve. Por eso es que es tan, tan importante que un buen sastre nos corte el saco o bien nos lo ajuste a nuestra medida si es que lo compramos ya confeccionado. Estamos con Don Jorge, que es un sastre profesional con muchísima experiencia, que conoce perfectamente de tejidos y que nos puede asesorar muy bien acerca del tema. ¿Qué tal, Don Jorge? Yo le quería preguntar a usted esto, cada cuerpo es diferente, entonces cada corte, cada confección es diferente. ¿Usted toma en cuenta si un hombro está más alto que otro? ¿Usted toma en cuenta también si un brazo está más largo que otro? Y hay una discusión acerca de cuánto debe medir esto que se asoma de la manga de la camisa fuera de la manga del saco. Eso es algo que no todo el mundo está de acuerdo, pero sí nos gustaría que usted nos hiciera a favor de decirnos cuánto debe de ser. Bueno, se corta de acuerdo a la constitución de cada persona. Hay gente que tiene los hombros caídos, puede ser el derecho o el izquierdo, depende de su actividad que realice. Uno de los grandes factores es que cuando la gente ejecutiva carga el portafolio, a veces se les tira un brazo más que el otro. El hombro también, hay veces que tenemos, normalmente todos los seres humanos tenemos un hombro más caído que otro. Por eso a la hora de hacer nosotros el corte, probamos, primero tomamos las medidas y después probamos para ver cómo quedan los hombros. De vez de caer de tal manera que queden iguales, para que no se vea la descompensación de un lado o de otro. El largo del saco. Ahí hay algo que, a mí me han dicho que parado de pie, el largo me debe llegar a la altura de los nudillos. Yo he visto también ahora que los sacos vienen muy cortos. Personalmente no me complace la idea. ¿Usted qué opina? El largo de la manga ahorita se está usando un poco corta. Tenemos que dejar una distancia más o menos de un centímetro para que se asome la camisa y sea de acuerdo a lo que se está acostumbrado a hacer en la moda. Esto es algo de acuerdo a cómo se va planteando las modas. Cada generación viene de diferente manera. Ahorita los jóvenes usan la moda muy, muy justa. El pantalón también los usan muy justos. Y la cintura muy ajustada. Entonces depende mucho de la constitución y del gusto también del cliente. Siempre existe la posibilidad de que después de comer, como quiera, nos pongamos más gorditos. Y cuando cerramos el saco parece que nos apretara. ¿Es conveniente dejar ese espacio para que no nos apriete el saco después de comer? El largo del saco normalmente también depende mucho de la constitución de la gente. Es una distancia de la bolsa hacia la terminación del saco. Es de 9 pulgadas. Es lo clásico. Depende también mucho del gusto y de la forma de vestimenta de cada cliente y de acuerdo a la moda. Ahorita la moda es el saco corto. Normalmente se le da una distancia para que se vean ellos más estéticos. Ahorita la cuestión de la constitución física es para que darles forma al cuerpo. Están más entallados para darle el talle apropiado de acuerdo a la persona. Se les deja un volumen normalmente de una distancia de una pulgada a una pulgada y media para que tengan. Es la comodidad para cuando lleguen a adquirir alimentos o tomar alimentos, la expansión del estómago sea cómoda. No puedan usar la prenda bien. Don Jorge, muchísimas gracias por su asesoría. Ha sido un gusto verlo otra vez. Ya vendré a verlo para que me haga favor de cortarme otro saco. Pues lo esperamos aquí en las calles de Nápoles 76. Espero que sea de su satisfacción la prenda que nosotros le hacemos y tratamos de darle el mejor servicio posible. Gracias. Nos veremos en la próxima. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que estamos en nuestra amada colonia Juárez, que vive un buen renacimiento, con estos locales también puestos, atendidos por gente tan profesional como Don Jorge. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.